Y bueno, peor que Arnold, no hay nadie Arnold no, tío Arnold, a mí me encanta Madre que lo parió Me encanta, pero como actor es una mierda Me encanta, eh A ver, a ver, a ver A mí me encanta, que me gusta mucho Pero no es buen actor Como actor de máquina que no transmite nada es de puta madre Ya está No, coño, ¿habéis visto Total Recall? ¿Desafío Total? Sí, también Joder Lleva todo el peso de la película Pero es que ni siquiera tiene O sea, interpreta papeles para los que no tienen acento correcto Bueno, a ver Ese es el tema No, lo que pasa es que en España Hemos visto a Arnold Schwarzenegger Con la voz de Constantino Romero ¿Cómo estás? Pero claro, en inglés Es de Arnold Schwarzenegger Exacto Get to the chopper Get to the chopper Claro, es el acento ese austríaco fuerte Pero Arnold Schwarzenegger es Dios, tío ¿Cuál es vuestro actor favorito de pelis de acción? Sean Bruce Willis La jungla de cristal Die Hard La mejor Junto con Terminator 2 La mejor peli de acción de la historia Nate A ver, ahora mismo Keanu Reeves Estoy influenciado por los No me lo No, no Keanu Reeves Es que a mí me gustan mucho las de John Wick ¿Me flipan? ¿Has visto la cuatro? Todavía no, tío Pues te digo, mira Al final Cuando John Wick está a punto de No me lo vas a contar Bruce Willis es muy bueno Es muy bueno ¿Sabes que tuvo why Bruce Willis Que era el primer actor de acción? Porque veníamos de una época de ultra mega machos Ultra mazaos Y que eran intocables Vino un tío como Bruce Willis Normal Al que le daban hostias O sea, al que era un pringao Que de repente estaba en un edificio En la Nakatomi Plaza Que le daban por todos lados Le sangraban los pies Y era humano Y eso moló Que te cagas Es muy difícil encontrar a alguien Que te diga que no le gusta Bruce Willis Casi nadie Y quien diga eso No es buena persona Ya os lo explico No es buena persona ¿No es buena persona? No, 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 no Quien diga que no le gusta Bruce Willis Ah, vale Eso es Vale, vale Qué pena lo del suyo Que tiene una demencia ¿Ah, sí? No sabía ¿No sabéis eso? No Pues es chungo Bruce Willis empezó teniendo Creo que una disfasia O una fascia Tenía problemas por el lenguaje Primero Entonces se explicó Que Bruce Willis había hecho En los últimos tres años Como veinticinco películas De las cuales Veintidós Veintitrés Eran películas directamente Para Netflix O para Bueno, ya me entendéis Videoclub Y se ha Bueno, se ha sabido Que tiene un tipo de demencia Que le está afectando a todo Entonces un poco se aprovecharon ¿Qué edad tiene Bruce Willis ahora? ¿Qué edad tiene 64? ¿Bruce Willis? Wow No sé, me he inventado Pero Tiene que estar de los setenta Yo creo, ¿no? Si tú crees Bruce Willis 68 68 Eso, eso Es una pena Pero bueno, Bruce Willis es Dios para mí Para ti es Bruce Willis Para ti es Bruce Willis Hostia, me quedo yo solo Yo voy a decir dos Bruce Willis no es uno de ellos ¿Tú también dices Bruce Willis entonces? Yo creo que sí Porque para mí Bruce Willis es más que solo un actor de acción Yo digo, yo lo siento mucho Arnold Schwarzenegger Para mí es el epítome de héroe de acción Tiene películas históricas, mentiras arriesgadas True Lies Buenísima Tiene Predator Tiene Comando Comando Tiene Simplemente con tener Terminator ya te cagas en todo el mundo Para mí Terminator 2 es una de mis películas favoritas Con Terminator y Predator Tío Ya sube mucho el nivel Y el otro que diría Ya es un Pero Silvester Stallone tiene Rocky Y tiene Rambo Rambo Pero ya está Pero igual que el otro Que tiene dos también Predator y No, no Arnold tiene Put that cookie down now Put that cookie down No, pero espérate una cosa No me jodas, tío ¿Qué has dicho? La de la galleta de Navidad esta Claro, la peli del juguete No, pero son dos pelis distintas Una peli es la de Bueno, y tiene Junior Con Danny DeVito Es una acción, tío Ya, ya, ya No, ya lo sé Soy infantil Que es una de un juguete Que tiene que conseguir un juguete para su hijo Para Navidad Pero eso también es infantil, ¿no? Es acción Bueno, es de comedia De actor de acción Bueno, pero De acción heavy metal Mira, mira, mira Espera, espera, espera Vamos a hablar del puto Arnold Schwarzenegger Conan No me jodas Oh, Dios No me jodas No, no, no Espera, espera, espera Y la primera, ¿eh? El bárbaro es la guapa Espera, Terminator No, el destructor Vamos allá Comando Depredador The Running Man Buenísima también Total Recall Joder, tío Desafío total Una de las mejores pelis De esta intervención De la historia De Paul and Conman True Lies La de mentiras arriesgadas Eraser Que a mí me flipa Jingle All The Way Que es la película Sí, sí, sí ¿Vale? El fin de los días Muy buena también Y luego ya viene un poco más Bueno, Expendables Y viene todo ese rollo Sí, sí, sí O sea, caro, Senegue Tiene una colección Que te caes Para mí Muerto, tío Busca ahora Para mí la mejor No, Sylvester Para mí tiene Rocky Rambo Luego tiene una Que mucha gente no conoce Y que os recomiendo Desde ya Copland ¿La habéis visto Copland? No Me suena Yo creo que sí Pero no me acuerdo No, es brutal O sea, es de Ray Liota Robert De Niro El propio Stallone Que es el protagonista De la película Que es impresionante Mira Tiene Sylvester Stallone Vamos a ver Voy a ir a lo Aquí, mira Tiene ese mental italiano De Italian Stallion Que era porno Venga, fantástica No, a ver Rocky Peliculaza Toda la saga me Absolutamente Rocky es buena, ¿eh? ¿Vale? Luego Tenemos que ir a Rambo A Corralado ¿Vale? First Blood Luego Cobra John Cobretti Ojo Poca broma con Cobra, ¿eh? Está por aquí, ¿eh? ¿Lo tienes? Nacho, ¿se puede ver eso? No, ¿no? No creo, no creo Pero Con el palillo, ¿eh? Nos tenemos que Tango y Cash ¿Cómo? Tango y Cash ¿No lo has visto? Con Kurt Russell Pues creo que no Uf, buenísima Muy buena A ver No es una película Como Rocky Pero es buenísima Recomendada Pero al mil por ciento Bueno Alto mi madre Dispara No hablemos de eso Máximo riesgo Buenísima ¿Qué más? Ah Pánico en el túnel Daylight Ah, esa es buena Esa es muy buena Vigo Mortensen Copland Espectacular Y luego ya entramos En esta época Un poquito más Bueno, John Rambo La que hizo después De todos esos años Es increíble, tío Es buenísima Sí, es buena Sí, pero ahora que has dicho Un poquito de la filmografía De cada uno Creo que sí también Me quedaría con Y luego Al que yo digo Que es como un poco Mi Guilty pleasure Es Jean-Claude Van Damme Pero que te mola A ver, son dos Sí, que sí, que sí O sea, a ver Yo soy consciente De que no está Al nivel de Stallone Sarsenegger Bruce Willis Soy perfectamente consciente Pero es que me flipa Van Damme, tío O sea Bloodsport Contacto sangriento De las pelis Que más veces he visto De mi vida O sea, yo me sé Los guiones Bueno, tampoco No hay mucha palabra Pero me sé Los guiones de Bloodsport A ver, nos estamos yendo Mucho a la época De los 80, 90 Que es la época buena También te digo A ver, si yo tuviese Que elegir ahora mismo Es que, perdona Para mí No es que nos vayamos A las épocas De los 80, 90 Es cuando se hacían Mejores películas No me comparéis La puta mierda De Marvel Que todo es TGI No, no, no 100% Que todo es pantalla verde Están en un estudio verde Haciendo así Con, tío Con el puto Estalón de Rambo En la jungla, tío Además O Predator Además, cada puto Efecto especial que hacían Se rompían Los sesos para hacerlo Alien 1 Alien 1 No es una película Que impacta a día de hoy aún Alien 1 La de Ridley Scott Joder, mancho Es brutal, es brutal Esa peli Bueno, y Aliens De James Cameron Es un peliculón Mira, la pondría Como tercera Mejor película de acción De la historia Y parece coña Jurassic Park Es increíble Y no ha envejecido No ha envejecido No, no, no Te la pones ahora Y te la fumas del tirón Total No ha envejecido Es increíble Como con esos Con ese CGI Con esos animatronicos Bueno, tiene varias cosas Tiene una mezcla Entre animatronics Pero tiene perfecto Sí, exacto No es una pantalla verde Que es lo que es hoy en día La acción Hoy en día es en plan Bueno ¿Sabes por qué triunfó John Wick? Porque no es eso Es que John Wick Porque John Wick es coreo Se ve que el tío Pilla todo O sea, todos los golpes Todo lo que hace Sí, es coreografía Sí, sí Bueno Boa Boa Boa